Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer una deliciosa receta, esto es un pollo bróster. Para hacer esta receta vamos a necesitar piezas de pollo pequeñas, las más pequeñas que usted encuentre con piel. Necesitaremos aceite vegetal para freír, dos tazas de harina de trigo, media taza de harina de maíz, hojuelas de maíz pero sin azúcar, dos huevos, media taza de leche, sal, orégano seco, comino, pimienta negra, albahaca seca, paprika, mostaza, jengibre, tomillo, ajo en polvo y pimienta blanca. Lo primero que vamos a hacer es marinar el pollo. Ponemos los dos huevos, la media taza de leche, una cucharadita y media de sal, media, una y media, media cucharadita de pimienta negra, media de comino, media de ajo, una de paprika, media de orégano, vamos a poner esto que se me pasó por alto, es dos cucharaditas de limón, una, dos, y aquí vamos a poner las piezas de pollo y vamos a marinarla de una a dos horas en la nevera. Bien, entonces vamos a poner las dos tazas de harina. de trigo, la media de harina de maíz, tres de sal, así, una, dos, tres de sal, una cucharadita de ajo, media de albaca, media de jengibre, media de tomillo, media de orégano, media de comino, media de pimienta negra, media de pimienta negra, perdón, media de pimienta blanca, media de paprika, y media de mostaza. ya, 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 ya. ya, 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 ya de maíz y lo vamos a pillar así. De ahí esto lo vamos a poner aparte para solo hacer un poco de esta preparación, no la vamos a hacer toda. Para hacer solo una muestra como quedaría extra crocante. Bueno entonces, ahora si el pollo ya estuvo una hora, ustedes si quieren lo pueden dejar dos o tres horas. Yo solo voy a dejar una hora y acá está la otra. Yo les voy a enseñar tres formas de freír este pollo. La primera va a ser la básica. Lo vamos a hacer para que se vea la diferencia. Esta es la básica solo por la harina. Y aquí va a salir bien crujiente, ¿no? Ahora vamos a hacer una presa así diferente. Esta, una cadera, vamos a pasarla en esta que va a salir con las hojuelas de maíz extra crujiente. vamos a ponerle bien. Y vamos a hacer la otra. De esta manera vamos a hacer varias presas, miren. Lo primero es que vamos a coger una piecita, la pasamos por esta preparación. Luego la metemos a un recipiente con agua, la sacamos, escurrimos el agua y la volvemos a pasar aquí por la harina. Aquí va a salir bien tostadito esto. Y así hacemos con todas. La mayoría yo las voy a hacer así de esta manera. Bueno, entonces aquí yo puse, a las dos le puse con las hojuelas de maíz y esta es la que está así la básica, ¿no? Y estas son las que tienen agua y doble cobertura de la harina. Entonces vamos a freírlas. Vamos a usar un sartén o una olla profunda y vamos a poner aquí el aceite. Este aceite tiene que cubrir a las presas, entonces vamos a poner bastante. Y cuando este aceite esté bien caliente, aquí vamos a poner nuestras presas a freír. Vamos a dejarla 7 minutos de cada lado. Luego de 7 minutos vamos a virar las presas al otro lado. Luego de 14 minutos vamos a retirar las presas. Escurrimos bien y la ponemos sobre papel absorbente. Y vamos a poner las otras presas que saltan. Tras se fríe el pollo, vamos a hacer una salsa. Vamos a tomar una parte de mayonesa con dos partes de yogur naturales. Le ponemos un poquito de limón, sal y mezclamos. Y le ponemos en un poquito. ¿Vale? No se va a dejar. durante los 7 minutos de dar hilado, o sea, total son 14 minutos para que el poli no le haga salir frío, ¿no? Bueno amigos, finalmente nuestro delicioso pollo broster está listo, miren, este es el que lo hicimos mojado, ¿no? con agua, este es el que está así simple, que está crocante, pero este está más crocante, pero este es el que está más, el que tiene las hojuelas de maíz. Vamos a cortar un pedazo de esto para que vean. Miren, completamente cocido y crocantito, ¿no? Espero que les haya gustado este video mis amigos, ha sido un gusto, hasta la próxima. Bye, bye. Súper crocante, delicioso.